Acompáñalos, carabinados. Esto fue, amigos, antes de que el helicóptero donde se dirigían fuera derribado o tuviera fallas, porque hasta la fecha no se sabe qué fue lo que realmente pasó. Algunas personas dicen que vieron como que algo impactó contra el helicóptero, pero nadie ha dicho nada oficialmente. Ahí llevaban ya extraditado al exdirector de COSABI. Acusado de un desfalco de 35 millones de dólares. Agente del Salvador, por supuesto. Ahí lo llevaban capturado en Honduras y extraditado para El Salvador. Este es el video de unas personas que escucharon el ruido, el golpe, cuando cayó el helicóptero y llegaron a ver qué es lo que pasaba. Espera, que a mí que le manden un medio. Miren. Ahí se logra ver la nave. No se logra escuchar bien qué es lo que les dice. Escuchemos otra vez. No se logra escuchar, pero les dice algo y todos dicen, no, mejor apártense, que vengan los bomberos. Voy a armar volumen a esto y escuchemos otra vez. Que vengan los bomberos y que traigan extinguidores, dice. A lo mejor había fuego en aeronave. No se miren el video. ¿Qué equipo es? Bueno, ¿qué equipo es? Le pregunta. Tráigala. Cuando se logró la captura, Nayib Bukele posteaba esto. No solo logramos su captura a nivel internacional, sino que, gracias a nuestros servicios de inteligencia y a las autoridades de los países, amigos, evitamos un largo y complejo proceso de extradición. El que entendió, entendió y ningún salvadoreño entendió nada. ¿A qué se refería? Nadie entendió. He leído mucho este post y nadie entendió a qué se refería el presidente. Luego de esto, se hace el traslado para El Salvador del expresidente de COSABI con el director de la Policía Nacional, que fue el que encabezó el Plan Control Territorial, un héroe nacional realmente. Y luego que se da a conocer la noticia, la Fuerza Armada da a conocer la noticia oficial, que dice así, Lamentamos confirmar el fallecimiento de todas las personas que viajaban en el helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea Salvadoreña, el cual se estrelló en Pasaquina, la Unión. En la aeronave era trasladado bajo custodia policial Manuel Cotto, exgerente de COSABI, así como el director de la PNC, comisionado general Mauricio Arias Chicas. Confirmaron el fallecimiento de todos los tripulantes y el presidente Nayib Bukele reposteaba esto y compartía lo siguiente. El presidente posteaba lo siguiente, decía, El director Arias Chicas fue una pieza fundamental para traer paz y seguridad a nuestro pueblo. No fue cualquier director de los que ha tenido la policía. Fue el director de la policía del Plan Control Territorial, del régimen de excepción y de la guerra contra las pandillas. Un hombre leal e incorruptible, que luchó contra todo, incluso cuando nadie creía que podíamos ganar y ganamos. Investigaremos esto hasta el final, pero nadie nos podrá devolver a nuestro héroe nacional. Dios te reciba, director. Hasta pronto, mi amigo, eran las palabras que colocaba hace un poquito, hace seis minutos el presidente Nayib Bukele. Pero antes de eso, hace una hora publicó esto. Lo ocurrido no puede quedar como un simple accidente. Debe ser investigado a fondo y hasta las últimas consecuencias. Solicitamos ayuda internacional. Esto me parece muy bueno del presidente Bukele, que otras personas de afuera del país vengan a investigar el caso. Porque ya muchos están sacando sus conclusiones de película. No quiero mencionar esa palabra acá, pero ya muchos están sacando sus conclusiones diciendo que todo estaba orquestado, que todo estaba planeado, que raro. Pero la oposición está ocupando esta noticia para desmeritar a nuevas ideas, porque se rumoraba que COSABI le había prestado por ahí como unos 20 millones de dólares. Pero son solo suposiciones, ¿verdad? Entonces, la oposición está ocupando esta noticia para dañar la imagen de Bukele y del gobierno de El Salvador. Y pues la verdad que no se sabe. La misma población de El Salvador tiene muchas opiniones divididas. Algunos que, pues, no piensan nada bueno de esto. Que dicen que todo estaba planeado, que qué extraño, que qué raro. Y pues no sabemos nada hasta el momento. Esto ocurrió hace un par de minutos. Esperemos al día de mañana qué va a pasar, qué información nueva vamos a tener. Recuerden suscribirse al canal. Yo los voy a tener bien informados y al tanto de todo lo que suceda y se diga con referente al caso COSABI. Y a la muerte de todos los tripulantes, director y del ex director de COSABI. Así que, amigos, qué lamentable el hecho. Qué lamentable por las personas de la policía que simplemente estaban haciendo su trabajo. Y hoy, desgraciadamente, ya no están. Así que, amigos, la noticia es muy lamentable, pero yo los voy a mantener informados de esto y mucho más. Nos vemos mañana con más información. Suscríbase para que YouTube le avise cuando suba el próximo video. Chau, chau, chau. Gracias. Chau, chau.